triangular ABC. Lo primero que tienes que saber es que el varicentro viene a ser la intersección de las medianas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a necesitar yo? Voy a necesitar terminar trazar la mediana y, obviamente, al llegar a este punto, será punto medio de quien debe ser. Ya, pero mira, yo tengo un triángulo rectángulo con cierto ángulo interno que viene a ser 53 medios y tú tienes que saber la proporción de los lados de este triángulo notable. ¿Cuál es la proporción del triángulo notable? Que significa que el cateto que está al frente de este ángulo, bueno, su cateto opuesto vale A y su cateto adyacente es el doble de este cateto, o sea, 2A. Ese es por proporción del triángulo notable. Pero como M es punto medio de BC y BC vale 2A, ¿este cuánto vale? Vale A y vale A. Pero como este es un triángulo notable, tengo A, tengo A. ¿Cuánto vale este de acá? 45, ¿sí o no? Y este de acá, ¿cuánto vale? 45, ¿sí o no? Bueno, vacancito. Entonces, si yo miro este triángulo, se sabe que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo. O sea, que X más cuánto más 53 medios es igual a cuánto? 45. Y si pasas a restar el 53 medios X, ¿cuánto vale? 37 medios. Y ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta? El problema número 4 viene a ser besito muchachos.